Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Cada 22 de febrero existe la fiesta para recordar La cátedra de San Pedro Y reconocer anualmente el supremo y universal primado Que Cristo dio a San Pedro Primado este que lo hereda el Papa Supremo Pastor de la Iglesia Obispo de Roma y sucesor de San Pedro Hoy 22 de febrero Día donde celebramos la cátedra de San Pedro Recordemos a su santidad El Papa Francisco En el ejercicio del pontificado Que pueda dirigir los destinos del mundo Desde la fe y la esperanza Entra a 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 Gracias por ver el video.